¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Por quién piensa votar? Nosotros pensamos votar por Misterio. No, pero escúchame. Usted tiene que votar por Tyson, ve. Y eso es lo que le digo. ¿Y por qué por Tyson? Porque con Tyson... ...todo va a estar mejor. De verdad. Amiga, prima. Todo bien contigo, ¿ya? Tú eres nuestro caballo, eso no pasa nada. Pero nosotros vamos a votar por Misterio.